de la ciudad de la ciudad de encantado Luis de estar con vos y tu audiencia que bueno que podemos platicar estos minutos como observa como valora el doctor Humberto Velli la decisión de la dictadura de oficializar en primer lugar las acciones judiciales en contra de el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez después de casi cuatro meses de mantenerlo en un limbo jurídico secuestrado efectivamente pero en un limbo jurídico sin saber que iba a pasar con él como valora ya el paso adelante se le anuncia a Álvarez y a la población nicaragüense católica que va a pasar Navidad y año nuevo secuestrado y que el 10 de enero tiene una audiencia inicial con un defensor público que es también servidor del régimen una de las cosas más absurdas es la porque se le causa por un lado de conspirar contra la soberanía del estado yo quisiera que bueno toda acusación tiene que ir acompañada de pruebas que pruebas hay de que él ha conspirado ha buscado menoscobar la soberanía de Nicaragua y lo que hemos escuchado a través de varios años y conmigo estamos millones de nicaragüenses que lo hemos escuchado hablar no hay nada en sus palabras, en su escrito que vaya a menoscabar la autoridad o la soberanía del estado la integridad de Nicaragua él más bien lo que ha hecho es defender los derechos humanos y amar por la paz, por la reconciliación y por la justicia luego también se le acusa de distribución noticias falsas una noticia es un hecho que no ha ocurrido yo quisiera que dijeran qué noticia falsa ha transmitido Monseñor Álvarez que me digan una una noticia falsa que él ha transmitido hablar a favor de los derechos humanos opinión no es noticia ahora lo más que podría acercar en el entendido de hechos es que hable de que en Nicaragua se han violado o se están violando los derechos humanos ¿quién puede negar? en Nicaragua se niegan los derechos humanos cuando el régimen carcelario viola todos los derechos humanos que están establecidos en el documento exige salir varias veces a la semana poder tener acceso a materiales de lectura no estaría incomunicado más de cierto tiempo todo eso no lo ha cumplido el gobierno además de los crímenes, etcétera que todos bien conocemos entonces son situaciones sin fundamento donde quisiéramos los nicaragüenses ver que las sustenten ¿quieren que difundió noticia falsa? que especifiquen ¿cuáles fueron atentos contra la soberanía? ¿por qué? ¿en qué párrafo? ¿en qué discurso? ¿en qué escrito? podemos atentos contra nuestra soberanía si no se quedan en acusaciones vagas generales que no tienen ningún valor jurídico y que son únicamente un ánimo vengativo Ahora doctor el paso adelante de la dictadura ¿qué significa? porque había sido una amenaza estaba secuestrado de facto de hecho pero ya el paso de oficializar un proceso judicial entre comillas en contra de él ¿qué significa desde la perspectiva de la dictadura y qué significa para la iglesia católica? ¿qué debería significar para nosotros para los católicos? Bueno la iglesia estaba la jerarquía de la iglesia católica y en parte eso puede que explique si bien no justifica su silencio su especie de timidez extrema es sembrar el miedo es decir le estamos cayendo encima a este obispo cosa que nunca había pasado en la historia de Nicaragua ningún presidente de toda la historia de Nicaragua desde su independencia ha echado preso a ningún obispo Somoza Anastasio Somoza de Baile el famoso dictador jamás echó preso a ningún sacerdote ni siquiera sacerdote a pesar de que los sacerdotes abiertamente conspiraban contra él ellos sí conspiraban contra el gobierno sandinista que defendían la revolución sandinista y sin embargo Anastasio Somoza de Baile nunca les hizo nada entonces lo que está Ortega dando con al echar preso a un obispo le está dando a los otros obispos y a cualquier sacerdote que el que él que en él considere opositor crítico se está arriesgando a ir a la cárcel y ese es pues un mensaje amedrentador que además son cárceles que no son hoteles de dos estrellas sino que son mazmorras crueles que no cumplen los estándares internacionales de trato de los reos doctor Belli frente a esta situación hay un silencio sepulcral de la conferencia episcopal lo único que ha dicho el cardenal Leopoldo Brenes a una agencia de noticias AFP es que la iglesia está orando por Rolando Álvarez se esperaba un pronunciamiento del cuerpo colegiado de los de los obispos del obispado eso no ha ocurrido ni parece va a ocurrir y el papa Francisco en una entrevista a un medio internacional a ABC en España le dice que siguen armas de iglesia siguen siendo el diálogo y la diplomacia y que la a la Santa C nunca nunca se va la echan haciendo referencia al tema de la expulsión del nuncio parece Somertag pero ese silencio en general cuánto ayuda a que la iglesia sea menos perseguida a mi juicio es todo lo contrario yo creo que esa más bien le da alas al gobierno a Ortega para ser más agresivo a la gana echa preso al mayor al mayor y no pasa absolutamente nada ni siquiera protesta yo no veo que el diálogo esté mejorando la situación de nuestros presos mejorando la iglesia al contrario la represión continúa continúa se han hecho cosas inverosímiles como sacar a las monjas de la caridad y nada y el silencio realmente el que cae otorga lo que hay allí es podríamos decir pues un silencio tal vez no es cómplice en el sentido de que están de alguna forma de acuerdo con lo que ocurre yo sé que no lo están ni siquiera Monseñor Solórzano ni siquiera el Papa pero con ese silencio el que cae otorga como dice el dicho como que están ante una situación relativamente aceptable esa es la lectura de mucha gente entonces si es un silencio lamentable definitivamente hay gente que dice yo entrevisté la semana pasada al obispo de Danlí de Honduras Monseñor José Antonio Canales y él me decía no es lo mismo que yo hable de acá Luis me dice de Honduras a mis hermanos obispos que están en el incendio no es lo mismo hablar del fuego desde fuera que estar en el incendio pero yo le yo le replicaba a él indicando que Miguel Lobando y Bravo al margen de lo que pasó al final de sus días en los años 80 estaba frente frente contra una dictadura militar que destruía todos los derechos igual que mandaba a los jóvenes a morir a la montaña que tenía quebrada la economía y él el cardenal Obando y su conferencia episcopal estaban en el incendio y estaban valientemente confrontando a la dictadura de Ortega y los nueve comandantes en aquel momento que opinión tiene alrededor de esta lectura sobre el incendio y del silencio y la gente dice claro es bien fácil para vos me lo dicen a mí es bien fácil para vos que estás afuera hacer la crítica pero no es lo mismo que los los que están dentro que son objetos de persecución y objetos de ser encarcelados torturados y quién sabe cuántas cosas más qué opina usted alrededor de esto si es evidente que hay una situación de miedo y es es difícil ponerse en los zapatos de ellos si hay cierta nosotros tenemos más facilidad de expresión que si estuviéramos dentro del país pero el sacerdote el obispo tiene también una obligación profética de salir de defensa de su iglesia a pesar de los peligros que esto puede implicar y como vos bien decís en tiempos de la dictadura en tiempos de Somoza en primer lugar porque una de las acusaciones que fueran somocistas lo cual es una enorme falsedad los obispos no fueron somocistas en tiempos de Somoza hizo crítica junto con la conferencia epicopal del que lo cometían bajo Somoza y luego incluso durante la insurrección al final de la insurrección la conferencia epicopal hasta justificó la rebelión armada en casos de tiranía o sea tuvieron riesgo asumieron riesgo fueron proféticos y afrentaron el riesgo de ser perseguidos por la dictadura somocista lo cual no pues gracias a Dios no ocurrió y lo que vemos ahora es gente sometida y hasta cobarde es difícil hacer este juicio desde largo pero temo que eso sea la verdad ahora el Papa Francisco no está en el incendio no está dentro del país y sin embargo sigue siendo excesivamente desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchas personas excesivamente prudente con la dictadura ¿a qué se debe tal cosa? la diplomacia y el diálogo parece que no da resultados y él sigue apostando a lo mismo los mismos obispos parece que le han dicho que cualquier palabra maldita o malinterpretada puede tener consecuencias funestas para ellos mismos pero la labor profética de la iglesia debe quedarse en la puerta esperando mientras los dictadores hacen lo que quieren o hay que entrar hay que abrir esa puerta y decirle lo que tienen que escuchar alrededor de esta persecución son temas bien complejos entramos de los papas cuando hay situaciones de persecución por ejemplo durante la campaña hitleriana en Europa el papa pio XII fue bastante cauteloso en sus manifestaciones públicas en sus expresiones públicas sin embargo por debajera a millar de millar de judíos perseguidos a escapar es decir su silencio fue para en forma efectiva a una minoría que estaba siendo asesinada en masa pero sin embargo si nos vamos para atrás durante la persecución de los cristeros en México bajo el dictador Calles y pues hubieron millares de incluso fusilados ahorcados el papa Roma en dos ocasiones sacó pronunciamiento muy fuerte criticando al gobierno defendiendo a la iglesia mexicana y amándola a ser fuerte y a mantenerse así que vemos este tipo de acciones yo no creo que ahorita esta situación de silencio esté beneficiando a nadie porque vemos la consecuencia pero pues donde yo francamente no me siento a gusto igual que mucho católico reserva ese silencio que vemos venir desde Roma una cosa más para ir terminando el doctor le agradezco los minutos Ortega dice ayer aparece ayer usted adelantó algo diciendo pues que los obispos él nunca ha creído en los obispos y nunca confiado en los obispos porque eran somocistas porque bueno Monseñor Lescano incluso y Ortega que era pariente de él porque era primo de su papá y ahí es una mezcolanza de las que le encanta hacer para sentirse de algún de alguna manera algún linaje que nunca ha tenido pero bueno decía que los obispos eran somocistas ya usted aclaró esto pero también para justificar las acciones en contra de Monseñor Álvarez dice la sotana no te vuelve santo y el hábito no convierte al monje o no hace al monje es decir trata de enmascarar de alguna manera o mejor dicho de abrir el ataque más frontalmente contra el obispo porque dice es un hombre más o sea el hecho de que tenga una sotana no lo no lo convierte en alguien especial y por tanto si ha cometido delitos tiene que responder cómo interpreta usted esas palabras porque toda esa horda de los seguidores de Ortega que son pocos pero son una horda violenta y además de eso enajenada cómo puede tener o qué repercusiones puede tener esta aseveración de Ortega de cara a lo que está pasando en el país con la iglesia católica y particularmente con los obispos y con los sacerdotes sumamente peligrosa porque baja el respeto que la sotana debe inspirar y la sotana debe inspirar respeto porque representa un servidor de Cristo capaz de consagrar su cuerpo y su sangre en la iglesia católica siempre nos enseñaron a respetar muchísimo al sacerdote independientemente que pueda tener como cualquier otra persona es cierto que la sotana no se inviste de una dignidad que no tiene laico de Cristo al punto de que señala la pena para quien ataca físicamente a un sacerdote que merece un enorme respeto una enorme reverencia un enorme cariño y no se como un delincuente como un agitador como una más bien atacar la institución del sacerdocio que fue establecida por Jesucristo y para finalizar doctor Belli puso a Gaspar García Laviana como la excepción o sea un sacerdote español que llegó a Nicaragua a meterse en la guerrilla sandinista que si nos ponemos a pensar en acciones delictivas a la luz de lo que han hecho ellos mismos hoy entonces aquellos guerrilleros sandinistas eran delincuentes armados queriendo votar un gobierno y al final lo lograron entonces pero al margen de eso un sacerdote español Gaspar García Laviana llega a Nicaragua y dice Ortega que ve pues proclamaba el evangelio en las montañas por donde se movía pero tomó la arma disparó y seguramente mató gente entonces uno dice esa es la excepción es decir que si un sacerdote nicaragüense simpatizante de la dictadura va y toma un arma y mata a alguien que considera Ortega que es golpista esa es la acción que hay que emular simplemente porque simpatiza con la dictadura esa es la excepción y ese es el cristianismo o el ejemplo de cristiano que se debe seguir doctor Vélez es decir hay una distorsión total en el discurso oficial al blanco se le llama negro al negro se le llama blanco al mal se le llama bien a la verdad se le llama mentir y a la mentira y es un discurso peligroso como lo que vamos a hablar de que puede incitar al odio puede incitar al menosprecio a los sacerdotes a los obispos y justificar asesinatos en nombre de incluso de Dios hubieron sin sacerdotes que se lanzaron a la teología y la liberación confundieron la liberación política con la liberación cristiana que es una cosa muy diferente pero Ortega obvia el hecho fueron muy lejanos al somocismo durante Somoza y durante la revolución sandinista y que más bien la iglesia y los sacerdotes de Nicaragua han jugado en el comienzo de la iglesia de Nicaragua cuando el primer obispo fereció encomenderos debido a su defensa de los indios desde el comienzo la iglesia ha jugado un papel a favor de los pobres a favor de los ministrosos han habido periodos donde han sido más cautelosos en opiniones políticas pero siempre han estado al lado del pueblo al lado de servir a los diviesos como dije antes el primer ejemplo de esta trayectoria heroica un obispo que fue asesinado ahora hay obispos que están siendo asesinados con las palabras y puesto en una situación de negación de sus derechos humanos fundamentales como es meterlos a la cárcel únicamente por haber defendido los derechos del pueblo si nos ponemos a eso doctor como comentario y le dejo después la palabra para que se despida la audiencia fernando cardenal ernesto cardenal el doctor edgar parrales que fueron de ese grupo de sacerdotes que se lanzaron a esta aventura de la teología de la liberación si hubiesen estado a favor de ortega seguramente los anduviese chinchineando y los anduviese en una en una en una pancarta como grandes símbolos de cristianismo se decidieron alejarse de esa nefasta cúpula sandinista y tomar caminos distintos nos pueden caer bien nos pueden caer mal podemos considerar que hicieron bien o mal eso no es la discusión pero para ortega solamente buen sacerdote el que alaba sus barbaridades el que no lo convierte él en un diabólico en un satánico en un golpista y demás lo cual demuestra como él sojuzga a la gente en dependencia del apoyo que le den o el rechazo que hagan de su dictadura doctor qué bueno haber platicado con usted estos minutos en esta edición de martes le dejo unos segunditos para que se despide la audiencia que también le dice gracias por habernos acompañado y estar siempre dispuesto a platicar con nosotros sí una palabrita más sobre los obispos a quienes acusan en su reciente discurso de haber llamado a derramar la sangre cuando esto jamás ha ocurrido los obispos si tuvieron alguna participación durante los incidentes del 2018 fue porque querían defender a los estudiantes que estaban siendo masacrados perseguidos porque querían defender los derechos humanos Gaspar García Laviana ese héroe de Daniel Ortega ese sí llamó a derramar la sangre y la derramó él fue muerto en combate pero es posible que haya matado los obispos nicaragüenses no han sido hombres de armas tomar ni los sacerdotes han sido personas que desde sus parroquias han llamado a la paz a proteger a los perseguidos a proteger a los estudiantes y por eso están pagando la consecuencia pero son obispos y los sacerdotes es un clero que merece nuestro cariño y nuestro respeto porque se ha portado en general a la altura del llamado a defender la paz la verdad y la justicia Gracias doctor Belli por habernos acompañado en esta edición del saborcito de estar informado de estos minutos valiosos para hablar de este esta manipulación de Ortega sobre la iglesia católica y poniendo como héroe y como referente a Gaspar García Laviana y tratando de incitar más odio y más más acciones negativas y ataques en contra de la iglesia católica me dice una de nuestras seguidoras y con razón ¿no? la dictadura expulsa a los sacerdotes extranjeros hoy Gaspar García Laviana a lo mejor hubiese sido expulsado también de Nicaragua como ha expulsado a varios curas sacerdotes que no son nicaragüenses y que a lo mejor han hecho obras y han acercado a la iglesia a la gente a la más desfavorecida a esos como las monjas de la caridad por ejemplo de Santa Teresa de Calcuta vaya aquí ustedes son demasiado peligrosos vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos las caricaturas para ir cerrando y recuerden después vamos al rosario que va a estar rezando Monseñor Silvio José Valle de la iglesia Santa Agata con reflexiones en cada misterio pausa y ya volvemos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en café con vos el saborcito de estar informado les pedimos disculpas por algunas interrupciones que tuvimos en la comunicación con el doctor Belli pero era el internet de su casa el que estaba teniendo alguna fluctuación pero creo que en términos generales la entrevista se comprendió ¿no? se entendió y agradecemos este espacio que nos ha dado aquí están las caricaturas de hoy hoy martes comenzamos con la de Doña Díquel comenzamos con la de Caco Caco nos presentó esta hoy a propósito nuestras armas dice el Papa Francisco son el diálogo y la paciencia y hace cínica le responde las nuestras son el garrote y la violencia una realidad absoluta vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos presentó estos trazos frente frío dice asterisco del 2022 y aparece un secuestrado político y en el frente frío vean lo que entra por las rejas brutalidad de la dictadura indolencia de muchos nicas lentitud de la comunidad internacional estos son algunos asteriscos del 2022 frente frío eso es lo que nos presentó hoy Molina es que viene un frente frío en Nicaragua ¿no? hay un frente frío hay que cuidarse pero esa es la manera en la que lo grafica Molina y cerramos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos presentó esta el nacimiento nos recuerda que Jesús nuestro salvador fue también un peregrino y extranjero en esta tierra y aparecen ahí migrantes ¿no? que van en fila y en medio de ellos va Jesús perdón va a San José va María montada en la burrita y es parte de la gráfica que hoy nos regaló en su caricatura Manuel Guillén bien amigos televidentes y oyentes antes de finalizar recordarles que BIMARADO Insurance BIMARADO Insurance están esperando que usted marque los teléfonos que tiene en pantalla para consultar sin costo cuál es el seguro que más le conviene 305-439-6524 o 305-336-4811 cotice sin costo alguno simplemente llame y los Obamacare y además de eso todos los seguros que les puede ofrecer con asesoría BIMARADO están ahí a su disposición en los estados de Georgia en Texas en Ohio en Virginia en la Florida en Carolina en Carolina del Norte en Carolina del Sur en California vean todos estos son los seguros los mejores seguros que ofrece BIMARADO Insurance aquí los tiene usted en pantalla está en Oscar está United Healthcare Cigna Molina Healthcare Aetna Ambetter todo esto de primera categoría así que llame asesórese bien y que usted y su familia estén lo más tranquilo lo más calmos en relación a su seguro porque con BIMARADO usted va a tomar definitivamente la mejor decisión hemos llegado al final del programa amigos televidentes y oyentes yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio acuérdese que en unos minutos vamos a estar transmitiendo el rosario que Monseñor Silvio José Báez va a estar rezando desde la iglesia Santa Agatha acá en Miami con reflexiones en cada misterio esto por la por la pata de Nicaragua por la libertad del país por la libertad de Monseñor Álvarez y los otros sacerdotes que han sido secuestrados y por todos los secuestrados políticos de la dictadura allá en nuestra querida y sufrida nación manténgase siempre firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril San Oscar Armón Borromeo hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus edizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar y en su celda de la patria Gracias por ver el video.